Yo soy Yemi González Santana, mi proyecto se llama Hot Moodle, estamos listos aquí para el entrevista. Empecé gracias a mi hermano Antonio Santana, que ya tenía unas tracks filmadas en Woody Tiger. Él me gustó la idea, lo veía como producía y me entró ese mozanito. Y de repente aprendí rápido, me explicó dos o tres cosas y empecé a hacer mis propios tracks. Y después empecé, no sé, experimentando con Minimal, Tech House. Después, lógicamente acabé con lo que me gustaba realmente, con las raíces del disco. Me encantaba el hip hop antes y todo viene de los amplios setenteros. Creo que acabé haciendo lo que más me gustaba, ampliando las canciones favoritas que tenía yo y haciéndolas a mi estilo, ¿no? O sea, más hauserón, pero con sonidos setenteros. En sí no me inspiró mucho los eventos. Más bien a mí me inspiró más, me inspiraba más la música, lo que sentía, lo que sentía, escuchaba, escuchaba lo que me transmitía. Y los eventos siempre me gustó ir a conciertos y todo, pero no fue así que me inspirara como para estar yo ahí arriba. O sea, yo más bien era más clavarme en lo que me gustaba hacer y en la música. Tuve otros proyectos anteriores, Billy el Niño, DJ Scratch It, Billy the Kid, y no funcionaban como quería yo realmente. De repente, no sé, alguien me comentó que por qué no me cambiaba el nombre y se me hizo muy buena idea. Y quise empezar desde cero otra vez, así, con mis redes sociales, empecé a abrir mi nuevo Zoom Cloud y me cambié el nombre. Estuve buscando nombres y ese me pareció muy pegajoso y, pues, ese fue el resultado y ya está ahorita, va muy bien. Creo que hay mucho nivel, mucho talento. Han sonado, creo que más fuera que en su propio estado. Y creo que, pues, se debe a que de verdad hay mucha gente que últimamente se ha puesto a producir, se ha puesto a pegarle y, pues, la verdad es producto digno de exportación. A nivel nacional, yo creo que está muy extenso. Yo conozco muchos productores desde Tijuana hasta Playa del Carmen que de verdad son realmente talentosos. De hecho, yo cuando toco mi DJC, toco canciones casi en la mayoría de mis amigos y varios de ellos son mexicanos y que de verdad les hace falta más promoción, yo creo, más apoyo para que de verdad suben como deben de subir, porque talento hay más que en más países, te lo aseguro. Y creo que, pues, podemos aportar mucho. Yo estoy aportando mi grano de arena y creo que he hecho las cosas bien. Mi proceso para hacer mi música es más, es ampliar, para mí lo más importante es un buen sample y de ahí empiezo yo a meterle cosas, ¿no? Siempre comienzo con algo que me inspire una parte de un track, el setentero, lógicamente, es lo que yo me baso más en el disco, en el funk, en el jazz también. Y de ahí yo ya empiezo a meterle, pues, de mis ideas, ¿no? O sea, pues, baterías, escongas, más perspectivo le metí yo, pero con el propio programa, ¿no? Mi programa que uso es el FL Studio. Mucha gente dice que es para novatos, pero yo creo que depende que es el mono que está atrás del programa. Pero, pues, como todo, ¿no? Cualquier programa funciona para cada quien. Que si lo van a hacer, que lo hagan con pasión, que de verdad lo hagan de corazón, porque, pues, si lo hacen por COVID, pues, está bien que lo hagan por COVID, pero si quieren realmente llegar lejos, que lo hagan de verdad con corazón, porque, este, el corazón es, si lo haces con corazón, va, llega hasta donde tú quieres. Yo creo que hay muchas maneras de mejorar la escena local. Primero, yo creo que los dueños de los lugares, de los bares, le den más oportunidad a la gente, a los DJs que están empezando, porque hay mucho talento por ahí que jamás le dan chance de tocar, es una. A veces los propios dueños manejan así como, quieren decirte cómo tocar, o sea, cuando uno ya sabe más o menos llevar la noche, pero, a veces, los dueños son los que hacen que eso no funcione muy bien, ¿no? Ese es una, en el aspecto, que haga más fogueo para los DJs tocando en la noche, porque casi no les dan espacio, ¿no? Y, más que nada, que se apoyen entre todos los DJs, o sea, es que, aportar ideas, este, que haya más hermandad entre, entre los productores, para que esto suba más, porque talento lo hay. Creo que, tengo muchas anécdotas, pero yo creo que la última que me pasó fue cuando fui a Singapur a tocar hace un par de meses, dos meses, para ser exacto, y llegué allí, empecé a tocar y, y tres, este, no sé, que si eran japoneses, pero eran asiáticos, este, llegaron y que, súper fan míos, pues, o sea, se me hizo muy extraño que hasta Singapur tenga mis fans, también había unos uruguayos que también fueron a verme, pues, se me hizo chido.